Poquito a poquito, se va a estar lejos, pero dice la agrupación Belén. Buenas, vamos Mendoza, con la bella Palma. ¿Por qué no son fieles tan si nos dejas llorando? Dime cuál fue el error que cometí. Buenas, vamos Mendoza. Es uno de esos santos que no tiene corazón, abandonas al principio, no debes llamarte padre. ¿Por qué me tratas así, si yo no hice tanto? ¿Por qué no son fieles tan si nos dejas llorando? ¿Por qué no son fieles tan si nos dejas llorando? ¿Por qué no son fieles tan si nos dejas llorando? ¿Por qué no son fieles tan si nos dejas llorando? ¿Por qué no son fieles tan si nos dejas llorando? ¿Por qué no son fieles tan si nos dejas llorando? ¡Ese es Boronjo a viola! Y nos vamos a Ica, Cañete, Chicha, y todo el Perú, a los ciudadanos, el aire. ¡Ataja, ataja!